Hola, Pato. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien, vos? Yo bien. Sabés que estaba recién, me decía, empiezo siempre en vivo con una frase, y hay una frase que dijo Gaby Terminiel y nuestra amiga en la temporada 1 de Alabadas, y que dice cuando más gane la mujer, más saludable y pareja va a ser la pareja, ¿no? Y esto habla mucho del empoderamiento económico de la mujer. Y bueno, una de estas cosas vamos a hablar hoy, pero antes de empezar a hablar de esto y que me cuentes del programa Mujeres al Mundo, que es algo sensacional, quiero que me cuentes de vos, ¿no? Cómo es tu historia, porque la verdad es que tenés una historia lindísima, y esto de que saliste entre las 100 mujeres líderes en el mundo dos veces, y nada, me parece que es buenísimo, o sea, está buenísimo contarle a todas las mujeres que nos están viendo, porque bueno, porque sos un ejemplo de empoderamiento, Pato. Así que bueno, te escucho. Yo de muy joven tenía la decisión de que era lo que quería hacer, entonces desafié en mi casa a mis padres que querían que entrar a estudiar, como mi hermano, y lo desafié y le dije a mi papá, no papá, quiero trabajar, quiero mi independencia económica. Yo después voy a estudiar, porque familia de todos los profesionales claramente tenía que estudiar, era el mandato que yo tenía. Y quería trabajar en un banco también. Así que me acuerdo que mi tío era médico en ese momento del Banco Nacional de Desarrollo, lo llamé y le dije, tío, quiero que me consigas poder entrar a dar examen o aplicar a algún banco, no tengo problema. Y la realidad es que fueron tres bancos, Banco Nación, Banco Galicia, y Banco Europeo para América Latina, que era un banco extranjero, que se fue del país en el año 97. Y hice los exámenes, ibas a la casa matriz y tenías que rendir historia, geografía, matemáticas, ciencias. Pasé los exámenes en los tres y yo elegí en qué banco entrar. Así que empecé, elegí el banco extranjero. No sé si hice bien o mal, creo que hice bien. Y empecé a trabajar siendo empleada de mostrador de una sucursal que estaba en la esquina de las Heras y Billingus, a 10 cuadras de mi casa. Fui cajera, fui ayudante de firma en ese momento, fui tesorera, fui gerente operativo, hasta que llegué a ser gerente de sucursal a los 28 años. Y claramente siempre tomando desafíos, tomando riesgos. Siendo flexible y diciendo que sí, a pesar de que había algunas posiciones, el cambio de gerente de operaciones a gerente de una sucursal, te estoy hablando hace treinta y pico de años atrás, donde el gerente de una sucursal manejaba todo el negocio, era un cambio donde ahí sentí como estaré, no estaré. Y me acuerdo que tuve una mujer a la cual ya no falleció hace dos años, pero que fue como que me mostró el camino y cómo hacer yo, cómo moverme yo. Y ella me dijo, Patricia, no te preocupes, vos tenés las condiciones, el resto lo vas a adquirir con el tiempo. Y te van a capacitar y te vas a entrenar. Y la realidad es que tuvo razón, porque hoy estoy dirigiendo un negocio que es muy importante dentro de HBC y creo que una de las cosas que he hecho durante mi carrera es siempre ser flexible. Creo que una sola vez elegí una posición que apliqué a esa posición. Al resto de las posiciones me llamaron, me invitaron, te necesito para esto, te necesito para el otro. Y no siempre fueron lindas las posiciones, o estuve contenta, o me agregaron valor. Siempre fueron desafiantes. Y bueno, creo que estoy feliz de haber tomado esos riesgos. Y por supuesto, a los 30 años me senté y dije, Patricia, si no seguís una carrera, a los 40, por ser mujer, no vas a poder alcanzar más posiciones de liderazgo. No vas a poder mantener ni siquiera la que tenés. Y lo hice. Y estudié siendo gerente de una sucursal, que me facilitó, porque creo que tuve mucho el learning by doing, ¿no? O sea, creo que facilitó mucho la carrera. Pero sí, he pasado muchas situaciones muy interesantes en mi carrera. Y estoy contenta de todo lo que he hecho. No me arrepiento de nada. No me arrepiento para nada. Está buenísimo. Y te iba a preguntar lo de la carrera, porque obviamente, nada, es un ejemplo que digas, bueno, empecé a estudiar a los 30 años, ¿no? Que muchas veces, y muchas mujeres dicen, no, viste, ya a los 30 años no me voy a poder estudiar una carrera. Creo que nunca es tarde para hacer lo que uno quiere hacer, ¿no? Y bueno, de eso está buenísimo. Y contame, ¿cómo llegaste a ser seleccionada entre las 100 mujeres líderes en el mundo? Esto tiene que ver con que soy sponsor del grupo de Balance. Entonces, debería darte un poco de contexto, ¿no? Contame, contame. HMC es una organización de servicios financieros que tiene más de 155 años en el mundo. que es una organización que está en 5 continentes, que tiene presencia en 65 países, que tiene 50 millones de clientes en todos los países, que tiene 235.000 empleados, que te podría decir hoy el 72% conectados remotos. Es decir, 185.000 empleados conectados remotos. Todo lo que es diversidad e inclusión está en su ADN. Y Balance, y específicamente género, desde hace 10 años hay grupos de recursos humanos, es decir, grupos formados por integrantes de HBC, que son voluntarios a nivel mundial. Y nosotros hemos hecho muchas cosas en Argentina durante los últimos años. En el 2017 armamos o desarrollamos o implementamos grupos de diversidad e inclusión, cuatro. Donde yo soy main sponsor con mi colega de retail banking, Constantino Godzis, de lo que es Balance, de género, que hoy tiene aproximadamente 150 personas, que son voluntarios de HBC y empleados, que hombres y mujeres que aportan ideas para esto. A partir de todas las cosas que hemos hecho en ese grupo, fui nominada para participar dentro de lo que es un premio que se llama Heroes en Financial Times en 2018 y en Yahoo Finance con una ONG que se llama Evolve, como un caso de éxito de acciones de balance de género dentro de una organización. Y cuando me dijeron de participar, y la realidad que tengo que agradecérselo al equipo de recursos humanos de HBC Argentina, yo dije, pero nosotros Argentina estamos en el fin del mundo, o sea, ¿quién nos va a votar cuando esto es algo que se hace en Londres, Financial Times, está Estados Unidos, está Asia? Es decir, dije, bueno, está bien, no importa. Me dijeron, no, pero tenés que hacerlo. Y bueno, la verdad que armamos un caso y fue muy gracioso. Yo estaba en el 2018 de vacaciones en el exterior, estaba en Islandia en ese momento, y me mandaron un chat y me dijeron, sí, aceptaron el caso que presentaste, o sea, que vas a estar dentro de las 100 female senior leaders en impulsar temas de balance y diversidad e inclusión dentro de la organización. Y bueno, y lo que dije ahí, Google, le digo, la verdad, reorgullosa, como buena argentina, dijo, espero no estar en el puesto 99. La verdad que lo cuento, no me da vergüenza decirlo, bien de Argentina, ese año terminé en el puesto 27, la verdad que con mucho orgullo. Y bueno, y al año siguiente con más acciones, ya con Yahoo y con mucho más posición del premio en el puesto 47, cosa que me llena igual de orgullo, porque tiene que ver con cosas que hicimos y no es un premio mío nada más, es un premio mío y de todos los que forman parte del grupo de balance. El grupo de balance de género, específicamente, tiene 50.000 personas, o sea, empleados, en ese grupo. Entonces, me parece que es excelente. Y bueno, nosotros tenemos 150, 160, no me acuerdo bien, y hoy el presidente que tenemos es un hombre. Tuvimos los últimos años, los últimos tres años, una mujer, que es Melisa Turano y que forma parte también del grupo de Mujeres al Mundo conmigo, pero hoy tenemos un hombre que se animó a liderar el grupo, cosa que me pone muy, muy feliz. Bueno, qué bueno, buenísimo. Un hombre que quiere esto, ¿no? También, ¿no? Que quiere perspectiva de género dentro de la empresa, ¿no? Hay muchos dentro del grupo de balance, te diría, que el 30% o 25% son hombres, pero hay uno que tomó la batuta de ser presidente del grupo en Argentina. Así que muy contento. Bien, 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 que los varones sumen, dice Anabel Perrone, que está ahí, nos está mirando, que los varones se sumen, ¿no?, a estas iniciativas, está buenísimo. A partir de todo esto que te comenté de balances, empecé, se me empezaron a disparar ideas, y lo que dije es, si estamos haciendo todo, un montón de cosas internas, con los equipos de recursos humanos, porque son grupos multidisciplinarios, ¿no? ¿Por qué no pensar algo para nuestras clientas? ¿No? O sea, ¿por qué no pensamos algo en clientes y potenciales clientes como poder ayudarlas, desde una espalda como la que tiene HSBC, a poder ayudarlas en sus propios negocios, desde un montón de lugares, ¿no? Entonces me senté con estas dos colegas, una es muy conocida por gran parte de las personas que lo están mirando, Liliana Rossi, que es gerente premier de HSBC, y trabaja en el negocio retail, y Melisa Turano, que trabaja conmigo, ella es la gerente de ventas de lo que es el negocio transaccional, Cash Management de Empresas, nos empezamos a sentar, es decir, sangre joven y sangre más madura, y nos pusimos a pensar, che, ¿qué podemos hacer y cómo podemos hacer para ayudar, para aprovechar la conectividad internacional? Y sobre todo tomando en cuenta lo que te dije, que HSBC está en cinco continentes, somos el banco que maneja más billions de dólares en comercio internacional en el mundo, y nos sentamos con un montón de mujeres del sector público, privado, de pequeñas, medianas, grandes empresas, nacionales, internacionales, fueron mujeres que nos inspiraron con ideas, con necesidades, y empezamos a hacer una serie de eventos para los distintos targets, es decir, no es lo mismo una emprendedora donde podés hacer una capacitación, como hicimos, sobre marca personal, sobre marketing, sobre cómo exportar. Entonces te puedo explicar, desde como hace un año atrás que no necesitabas ningún papel, pero sí necesitabas la conectividad y ver qué países del mundo, a partir de los 235 nuevos mercados que se abrieron el año pasado, qué países del mundo podemos ofrecer o ayudarte o podemos... Hasta hoy, donde nuevamente necesitamos completar una serie de documentación y papeles, vino la Head Global de Comercio Internacional, Natalie Blythe. Y bueno, y juntamos un montón de mujeres de empresas grandes, multinacionales, que pudieron compartir experiencias y pudieron ver de la mano de Natalie el futuro, como veía el comercio internacional en los próximos años. He hecho viajes al interior y le decía a mis colegas, no puede ser que todas las reuniones que tenga haya hombres, hay un montón de mujeres. Después de golpe y corrazo me llenaron las mesas de mujeres y digo, no, muchachos, esto es, son aliados, tenemos que trabajar mujeres y hombres. Yo estoy acá porque hay hombres también que me han ayudado, porque si no, no estaría acá. Bueno, al menos en algún lugar de que sobramos las mujeres, ¿no? Digo, en la corporación. Mucho potencial en el interior, hay mucho potencial en Córdoba, en el norte, en el sur, y creo que todo esto de la conectividad y la digitalización, es decir, el COVID-19 nos llevó a la transformación que se venía en los bancos y en el mundo y en Argentina a un nivel exponencial. Entonces, yo creo que hoy es una oportunidad, porque esto, un Zoom, te hace que puedas integrar muchas más mujeres, porque ya se están manejando con este tipo de plataformas. Esto nos va a ayudar a eso, a poder integrar muchas más mujeres, porque hay un montón de mujeres en el interior que hoy están siendo mucho más visibles que antes. Y este tipo de programas y este tipo de actividades ayudan a que las mujeres salgan. Mujeres que estamos ya en estadios de carrera, donde hemos tenido un éxito, hemos llegado a posiciones bárbaras, nos hemos podido mantener en esas posiciones. Yo hace cinco años que estoy en esta posición y manejo una parte muy importante del profit o del PBT de HMC en Argentina y me siento muy orgullosa por eso. Tratemos de ser más sororas, y lo digo de verdad, de no pensar nada más que en mirarnos nuestro ombligo, de ser más, de ayudar a la que está al lado, de tratar de bajar un poco los egos. Creo que hay espacio para todas. Entonces, es el momento de ayudarnos todas.